Es importante contar con un buen historial crediticio, ya que este definirá tu futuro. Pero, ¿qué es un historial crediticio? Es la historia de cómo has administrado tus finanzas en el pasado. Es decir, qué tan puntual has sido para pagar tus deudas u obligaciones. El historial sirve para que diferentes empresas puedan establecer si eres financieramente responsable para obtener crédito para una vivienda, un carro, préstamos bancarios, tarjetas de crédito, etc., y decidir si hacen o no negocios contigo. En tu historial se detalla qué tan puntual eres para pagar préstamos o tu tarjeta de crédito, los montos que has sido capaz de administrar o pagar, el total de tus deudas pendientes y la eficacia que tienes para manejar otros pagos como servicios o alquileres. Para determinar si calificas para obtener un crédito, las empresas se fijan en tres aspectos básicos. 1. Capacidad de pago. ¿Hasta dónde puedes pagar una deuda tomando en cuenta tus ingresos? 2. Responsabilidad. Hacer a tiempo el pago de tus deudas. 3. Capital. ¿Qué tantos bienes has acumulado con tus ahorros y que pueden servir como respaldo financiero? Como dato importante, debes saber que los bancos y emisores de tarjeta de crédito tienen la obligación de reportar todos los meses a la superintendencia de bancos cómo ha sido el comportamiento de sus clientes, para que al momento que solicites otra tarjeta o un préstamo puedan consultar esta información antes de tomar una decisión. Por lo mismo, es importante que seas responsable en el manejo de tus finanzas para contar con un buen historial que te abra puertas para cumplir tus metas. Recuerda usar tu tarjeta de crédito de forma ordenada y responsable, no gastando más de lo que puedas y haciendo a tiempo tus pagos. Conoce e infórmate para un uso responsable de tu tarjeta de crédito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!